En mi lindo y mi bello santuario tenemos todo para disfrutar Lindas mujeres, trago y buenos caballos y buenas bondas para ir a raspar Acá nos gusta tomar acuartientico, con los parceros sentarnos a charlar Sea en el parque o en cualquier tienda, después a la judea nos vamos a rematar Por eso digo que en mi lindo santuario cualquier momento es bueno para compartir Con mis paisanos tomarnos unos cuoros, botella tras botella nos vamos a divertir Con mis paisanos tomarnos unos cuoros, botella tras botella nos vamos a divertir Ander Zuluaga, con el alma En las montañas del oriente antioqueño, tierra de gente ver acá para trabajar Está el santuario, tierra de campesinos, tierra de comerciantes donde usted se va a mañar Acá nos gusta tomar acuartientico, con los parceros sentarnos a charlar Sea en el parque o en cualquier tienda, después a la judea nos vamos a rematar Por eso digo que en mi lindo santuario cualquier momento es bueno para compartir Con mis paisanos tomarnos unos cuoros, botella tras botella nos vamos a divertir Con mis paisanos tomarnos unos cuoros, botella tras botella nos vamos a divertir Con mis paisanos tomarnos unos cuoros, botella tras botella nos vamos avertir Con mis paisanos tomarnos unos cuoros, botella tras botella tú CC por Antarctica Films Argentina